Iré al grano. ¿Quieres que ese hombre que tanto te gusta enloquezca de deseos sin que ni siquiera sepa qué le está pasando? Agárrate al asiento porque, si te parece que las claves que te he ofrecido hasta ahora son dinamita pura, el secreto que estoy a punto de revelarte podría ser perfectamente el más poderoso que he compartido jamás. Y es que, por sorprendente que resulte, lo que estoy a punto de compartir contigo puede hacerte literalmente más atractiva para él que muchas mujeres con aspecto de modelo. Añade a esto que el 99% de los hombres ignoran por completo el poder de este arma tan demoledora. Entenderás por qué es aún más poderosa puesto que, al no ser conscientes, los hombres no pueden hacer nada para defenderse de ella. ¿De parada? NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Soy Mario Luna, tu científico del amor favorito. Entre otras cosas, porque en lugar de decirte lo que te apetece o esperas oír, te dirás siempre lo que necesitas oír. Tanto es así que, en esta ocasión, para que seas capaz de entender y exprimir a fondo la superarma de seducción que estoy a punto de ofrecerte, me veré obligado a compartir contigo algunas experiencias personales. Y aunque no me entusiasma exponer al público general ciertas partes de mi intimidad, si con ello cambio tu vida como nadie lo ha hecho antes, habrá valido la pena. Y ya que hablamos de cambiarte la vida, ¿te has suscrito ya y activado la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de los regalitos que te tengo reservados? ¿Ya? ¡Maravilloso! Pues ha llegado el momento de que nos hagamos la gran pregunta ¿Qué es lo que más atrae a los hombres? Piénsalo. ¿Qué es lo que nos subyuga a los chicos por encima de todo? ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Te estoy hablando a ti! Tienes ya la respuesta. La poca experiencia que tengas, te habrá venido a la mente la apariencia, el aspecto físico o algo en esta línea. Por supuesto, muchos te dirán que no juzgan a un libro por su portada, que la belleza está en el interior… Pero la mayoría de chicos que te dicen esas cosas para causarte buena impresión… Te garantizo que si les enseñas la foto de una modelo tonta que no ha hecho nada con su vida… La escogerán mil veces antes que a esa ancianita superinteligente y bondadosa que es premio Nobel de la Paz o ha descubierto la vacuna contra el cáncer… Pregúntale a un hombre sincero. Lo admitirá. Los chicos somos VISUALES y para nosotros lo primero es la apariencia. Yo mismo, hace sólo unos años, te habría dado una respuesta idéntica pero… ¿sabes qué? Ya no. Y aquí es donde viene mi confesión. Verás, durante años me he visto como la cobaya de mi propio experimento. Y no lo oculto. Ha habido etapas en mi vida en las que he tenido más amigas con derecho a roce en las que puedo recordar algo que con el tiempo fue moldeando mis gustos o, mejor dicho, ayudándome a descubrirlos. Porque si bien es cierto que algunas de estas mujeres parecían modelos de revista, iban rompiendo cuellos por dondequiera que pasaran, otras apenas llamaban la atención. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque si tomásemos las fotografías de todas ellas y encuestásemos a los chicos de este canal sobre cuáles me atraían más… JAMÁS ACERTARÍAN. ¿Es a dónde quiero ir a parar? Yo mismo, que empecé a desarrollar esta ciencia del amor, convencido de que quería ligarme mujeres espectaculares, me di cuenta de que al final no escogía necesariamente a las de aspecto más atractivo. Repito… Para mi sorpresa no eran siempre las más guapas o visualmente llamativas. No. Contrariamente a lo que yo mismo habría esperado de mí, las que al final me atraían no eran necesariamente las mujeres de formas más explosivas ni las que más puntos habrían obtenido en un concurso de belleza. ¿Por qué? Pues por supuesto había muchos factores que influían… …todos los cuales vas a aprender a desarrollar en este canal. Pero había uno en particular que, cuando finalmente comprendí el papel que había jugado, me dejó tan asombrado como estás a punto de quedarte tú… ¿Preparada? Era… …el olor. Cuando por fin entendí el enorme peso que su olor tenía a la hora de atraerme, al principio pensé que yo era diferente de la inmensa mayoría de los hombres, pero… Una vez más, estaba equivocado. Efectivamente, yo era una excepción, pero no por ser tan susceptible al olor de una mujer. Lo era por haberme dado cuenta de ello. Esta es la razón por la que puedes dedicar media vida a mirar y aplicar consejos de maquillaje y… ¡sí! Los chicos al principio te van a hacer más caso. Somos muy visuales. Pero entre llamarle la atención a un chico y mantenerlo atraído a lo largo del tiempo me veía un abismo. Sin embargo, cuando una mujer te atrae con su olor y tú ni siquiera lo sabes es como… ¿Qué está pasando aquí? Estás tan indefenso frente a esa mujer que puedes hacer auténticas locuras. El fenómeno es universal y tan poderoso que ha recibido muchos nombres. Lo llaman química, amor a primera vista, pasión animal inexplicable, conexión mágica… Y buscan todo tipo de explicaciones para entender lo que ocurre. Pero no. La verdadera magia. Ese olor que él no sabe que lo está embrujando. Y al revés. Nada va a alejar más a un hombre que un olor que a él no le guste. ¿Sabes lo peor? Que jamás te lo dirá. Con lo que en lugar de aprender de la experiencia y tener la oportunidad de mejorar… Te quedarás dando vueltas a explicaciones equivocadas como una moscardona dándose una y otra vez contra el cristal de la ventana. El olor es crucial. Ese chico que te gusta tiene millones de receptores olfativos en sus fosas nasales que detectan miles de olores distintos, cuyas moléculas activan receptores que transmiten señales químicas a la corteza olfativa del cerebro conectada al sistema límbico, que es el responsable de procesar las emociones y los recuerdos. El olor es tan importante que, como ha descubierto el equipo de biólogos dirigido por el Dr. Haat en Alemania, ese hombre que te atrae tiene incluso receptores olfativos y muchos otros órganos del cuerpo, como la piel. Otro estudio dirigido por el Dr. Hirsch reveló que ciertos olores a comidas pueden aumentar el flujo sanguíneo a los genitales de los hombres hasta en más de un 40%. Y si esto lo puede hacer el olor de simples alimentos, imaginas lo que dar con la frecuencia correcta puede hacer por ti. Por eso, un buen perfume… — ¡Alto ahí! ¿De verdad crees que nos vamos a limitar a los perfumes? — Entiéndeme, un buen perfume puede obrar maravillas para atraer a un hombre inicialmente. Pero, de nuevo, igual que el maquillaje, el perfume no va a mantener esa química a lo largo del tiempo. Y a estas alturas también habrás adivinado que no me refiero sólo a la higiene. Porque si bien es cierto que una mala higiene lo va a repeler, también lo es que una buena higiene. — No basta para atraerlo. — Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nada menos que… — Al olor, o mejor dicho, los olores, que produce tu cuerpo. — Y aquí, de nuevo, tú vas a contar con una ventaja enorme sobre el resto de mujeres, pues mientras la mayoría cree que su olor corporal es algo que no puede cambiar… — Tú, amante del NetKaizen y la salud extrema, sabes que sí puedes influir sobre él… y mucho. — Porque es verdad que hay una parte de tu olor que no eliges. Esa parte va a hacer que atraigas más a unos hombres que a otros en base a parámetros como, por ejemplo, vuestro grado de compatibilidad genética. Pero buena parte de tu olor y de cuán atractivo sea sí que está en lo que aquí llamamos tu área de influencia, ya que dependerá de factores como tu higiene, estilo de vida, tus hábitos alimenticios, cuánto y cómo te ejercitas, el tiempo que pasas al sol y, en definitiva, de todo lo que abordamos en los vídeos de salud extrema. — Dicho de otra forma, si hasta ahora has pensado que, por un lado está tu vida amorosa y, por otro, tu estado de forma física y salud, cambia el chip ahora mismo. — Porque cosas como cuánto duermes, tus niveles de estrés, el estado de tu microbiota intestinal, vaginal y bucal… — Ya sabes, todos esos diminutos organismos que forman parte de eso que tú crees que es tu cuerpo, pero en realidad se trata de un gran ecosistema. — El pH en ciertas zonas clave de tu anatomía, como, de nuevo, tu vagina, la cantidad de toxinas en tu organismo, infecciones poco graves, no detectadas, tus niveles hormonales y otros marcadores de salud son decisivos en tu olor. Por eso, y aunque se me ocurre en otras vías… — Cuanto más te acerques a la salud extrema, más atractivo resultará tu olor — Y, ojo, porque la salud extrema no es lo que se conoce como ausencia de enfermedad. ¿Me explico? Un médico te puede decir que estás hecha un roble tras un chequeo, lo cual sólo significa que no se te ha detectado ninguna enfermedad o deficiencia grave, algo a lo que la mayoría de la gente suele llamar buena salud. — Pero que es en realidad un estado físico subóptimo y está años luz de tu potencial biológico. — Es decir, de ese grado de optimización de tu fisiología que llamamos… — SALUD EXTREMA. — Un estado que, inevitablemente, va a hacer que tu cuerpo elimine de forma natural olores que podrían alejar a muchos hombres y que produzca, sin que tengas que hacer nada, otros que los van a volver locos… — Incluso aunque no quieran. Ni entiendan por qué. — Pero, como de perseguir ese estado ya hablamos todas las semanas en los vídeos de SALUD EXTREMA, de momento quédate con que… — 1. Pocas cosas van a atraer o repeler más a un hombre de forma sostenida en el tiempo que tu olor. — 2. Hasta ahora tú no has sido consciente de ello y el 99% de los hombres tampoco lo son, lo que lo convierte en un arma de seducción aún más poderosa. — 3. Hay muchas cosas que puedes hacer para que tu olor resulte enloquecedoramente seductor, pero la más importante de todas es perseguir tu salud extrema. — Por cierto, ahora me viene a la mente que muchas mujeres me preguntan constantemente por qué ese hombre con el que han mantenido un encuentro pasional termina perdiendo interés. Y aunque son muchas las cosas que pueden influir, como ser o no la diosa en la cama de la que te hablo en otro de mis videocursos gratuitos, a menudo la razón es que… Ese olor no ha sido lo bastante convincente. — Pero, Mario, ¿entonces por qué lo ha hecho la primera vez, si no se sentía tan atraído? — Simple. — ¿Por qué a los hombres nos vuelve locos la novedad? Y esta a menudo es suficiente para que nos apetezca hacerlo al principio. Pero una vez se esfuma dicha novedad para mantener ese deseo a lo largo del tiempo… — Necesitas un afrodisíaco mucho más poderoso. — No sé, algo como un olor corporal que en lugar de alejarlo… — Como ocurre tantas veces sin que el recalco ni siquiera sea consciente. — Lo haga enloquecer de deseo. — Ah, y no me vale como excusa que estés enferma, porque todos podemos acercarnos más a nuestra propia versión de la salud extrema. He conocido a supervivientes de cáncer que, tras llevar un estilo de vida y alimentación extremadamente saludable, han logrado un olor más atractivo que el de muchas mujeres que jamás se han enfrentado a esa clase de retos… — Así que, si quieres gustarle más que muchas modelos sin que ni ellas ni los chicos que les arrebatas entiendan por qué, demuéstrame que quieres más vídeos sobre el olor. — Compártelo en tus redes, hazme llegar tus experiencias y comentarios aquí abajo y… — Si no quieres acabar así… — Presta más atención a los vídeos de salud extrema y vuelve a verlos tantas veces como te apetezca. — Especialmente antes de dormir, para llegar a mía, tu mente inconsciente arrolladora. — Si no has podido hacerlo antes, suscríbete y activa ahora la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videocursos gratuitos. Un fuerte abrazo y hasta pronto, ganadora.